Gracias, el diputado Rosario Tejeda me acompaña del Partido Liberal de Honduras. Hoy una fecha importante para todos los liberales. Desde la bancada están haciendo el llamado a la unidad, porque hay dos fracciones en estos momentos en el Congreso Nacional y ustedes están buscando la unidad verdadera dentro del Congreso. Un gusto saludarlos. Muchas gracias, Ale. Hoy pues los liberales estamos de fiesta, estamos celebrando nuestro 129 aniversario y es un día especial y es muy especial porque es importante llamar a todas las fuerzas del Partido Liberal a construir una unidad, ya que el partido desde el 2009 para acá viene sufriendo una crisis sin precedentes donde hay mucha convulsión a lo interno del partido y es necesario buscar esa unidad, pero una unidad pues que se dé de hecho y no de diente al labio y unidad pues que esté basada en principios y en valores, sobre todo unidad basada en el amor hacia Honduras, pero también es necesario que como liberales pues tratemos de resolver los problemas internos que tenemos para poder pues fortalecernos como partido y como antesala pues pasar a formar parte ya de una coalición que nos permita pues sacar al gobierno que está en el poder y que es necesario para la salud de todos los hondureños. Muchos llaman al Partido Liberal como el cadáver, como el muerto, pero hay viveza en este partido, hay esperanza de que este partido pueda ser nuevamente gobierno en un futuro. Bueno, históricamente el Partido Liberal ha sido un partido controversial de mucha polémica y a raíz del 2009 cuando el golpe de Estado pues se debilitó, pero hoy hemos visto que mucho entusiasmo en el neoliberalismo, de repente no se da a conocer porque estamos en la llanura, pero si tú vas a todos los departamentos va a haber grandes reuniones en todos los municipios, sumado a eso pues ya mucho líder que se había ido del partido está regresando y esto nos da una pauta pues de que el partido se va fortaleciendo, pero falta una mayor conciencia pues de todos los liberales, sobre todo los dirigentes, para que entiendan que la unidad es importante, es necesaria, tanto para el partido como para el país. Recordemos que el Partido Liberal es el que, ¿cómo se llama?, practica una mayor democracia, es el que genera mayor estabilidad económica y social en el país y sobre todo es el que genera mayores expectativas y mayores oportunidades para todos los hondureños. El diputado Rosario Tejeda de la bancada del Partido Liberal dialogando con nosotros. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.